Venezuela, desde muy temprano en horas de la mañana, hemos desplegado un dispositivo en el marco de la operación Cielo Soberano, una operación que tiene que ver con operaciones encaminadas al control del tráfico ilícito de drogas en aeropuertos nacionales e internacionales y en este caso nos encontramos en el aeropuerto internacional La Chinita de Maracaibo, Estado Zulia, específicamente en el sector del Aeroclub, donde funciona la aviación general e integrado un equipo de más de 125 efectivos y funcionarios, nos acompaña el gerente de la aduana principal de Maracaibo, del CENIAT, así como también el gerente de la aduana subalterna La Chinita aquí en el aeropuerto, los funcionarios técnicos del INAC, así como también el general de brigada Manuel Graterol, comandante de la zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, funcionarios del Comando Nacional de Antidrogas, Laboratorio de Criminalística, todos ellos con la finalidad de llevar a cabo esta operación contra el tráfico ilícito de drogas, así como también en el marco del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, nosotros hemos desplegado un conjunto de efectivos para hacer esta revisión in situ en este complejo, en este aeropuerto internacional que cubre el Estado Zulia, acá en este Aeroclub, donde se encuentra la aviación general, se encuentran 145 hangares que están siendo revisados, todos ellos, cada uno de ellos está siendo revisado, contactando la concesión que tienen por parte del aeropuerto, contactando quien tiene registrado a nombre los hangares, igual también están basadas 117 aeronaves en este aeropuerto, 77 con siglas venezolanas, 33 con siglas extranjeras y 7 aeronaves con admisión temporal. Igualmente pues los funcionarios del INAC y del CENIA están revisando todo lo que tiene que ver con la documentación que ampara la legal introducción de la aeronave en el país. Nosotros en este momento estamos haciendo una revisión con los guías canes, con los perros antidrogas, igual también se está haciendo por parte de expertos del Laboratorio Criminalística de la Guardia Nacional, el correspondiente barrido para determinar si esta aeronave transportó drogas ilícitas. Esto forma parte pues también del apoyo en cumplimiento de instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro y del apoyo que debemos dar permanentemente al Cuerpo Nacional contra la corrupción. En este caso estamos en presencia de una aeronave con siglas extranjeras, siglas November de Estados Unidos de Norteamérica y esta aeronave presenta una particular bien importante. En este caso esta aeronave se encuentra aparcada acá en este hangar desde hace más de un año y esta aeronave no tiene ningún permiso, ninguna autorización para las operaciones dentro del territorio nacional. Esto quiere decir que la aeronave no tiene ninguna misión temporal, tampoco está nacionalizada y tampoco tiene ninguna autorización de operaciones por parte del INAP para operar en el territorio nacional, por lo tanto pues incumple la providencia número 4056-13 del INAP y así como también no está amparada su legal introducción al país, por lo tanto en este momento esta aeronave está siendo pasada bajo control de las autoridades aduaneras y del complemento del resguardo nacional tributario de la Guardia Nacional Bolivariana para que adelante las investigaciones pertinentes y verificar su legal introducción al país. Esto forma parte de todas las políticas y estrategias del Estado venezolano para combatir el tráfico ilícito de drogas. Ustedes saben muy bien que Venezuela es un país dentro del contexto internacional considerado como un país de tránsito de drogas ilícitas y las políticas y estrategias en esta materia van destinadas también a minimizar el tránsito de estas drogas ilícitas en el territorio y uno de los controles tiene que ver con las operaciones aéreas que se hacen en diferentes aeropuertos. Como lo dijo nuestro vicepresidente se están haciendo simultáneamente en siete aeropuertos del país, la Guardia Nacional se encuentra desplegada a lo largo y ancho del territorio haciendo todas las operaciones que sean necesarias para identificar cualquier aeronave que se encuentra involucrada en tráfico ilícito de drogas, cualquier aeronave que no se evidencie realmente su legal introducción al país y verificar también la documentación que ampara el registro de cada una de las aeronaves. Vamos a continuar desplegando este operativo, esta operación Cielo Soberano a lo largo y ancho del territorio. Repito, en cumplimiento de intuición de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro y en el marco pues del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, a seguir implementando todas las acciones que sean necesarias para descubrir estos delitos asociados contra la corrupción y otros delitos contra el tráfico ilícito de drogas. Nosotros nos despedimos de este pase, vamos a continuar todo el día haciendo este tipo de operaciones en este aeropuerto que repito, como les dije anteriormente, tiene un conjunto de hangares y un conjunto de aeronaves que están basadas acá y que es necesario su completa revisión para establecer su legalidad. Nosotros queremos ratificar al pueblo venezolano nuestro compromiso en seguir haciendo este tipo de operaciones donde sea necesario para desmantelar las organizaciones delictivas que se ocultan y operan de manera irregular en el territorio nacional y seguir apoyando a este Cuerpo Nacional contra la Corrupción en todo el territorio nacional. Despedimos el pase y seguimos la inspección integral que estamos haciendo desde el aeropuerto internacional La Chinita de Maracaibo. Muchas gracias y muy buenos días.